¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estoy bien. Bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar acá los ejercicios que les subí a la aula virtual. Let's start, ¿ok? Bueno, primero vamos a empezar, vamos a hacer la, tomamos la página 12 y vamos a realizar la actividad 4. This one, ¿sí? Draw and complete the sentence. Here we have an eraser, fish, a giraff, a house. A ver, ¿quién se acuerda qué es cada cosa? Cualquier duda, me consultan en el aula, ¿sí? Y tenemos que completar esta frase. I can see an eraser. Yo puedo ver una goma. ¿Qué más? Y después acá completan, ¿sí? Bien. Next one. What can you see? ¿Qué podemos ver? Answer the questions. Contestamos las preguntas. Ok. What can you see? I can see a goat. What can you see? I can see. Y completamos. Y así con el resto. ¿Ok? Excellent. And the last one. El último ejercicio. Complete the numbers. Realizar la actividad de la página 21. Actividad número 5, ¿sí? Complete the numbers. Esto se van a acordar seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y completamos aquí. Y también escribimos con el número. Excelente. Ok. This is all. Esto es todo, ¿sí? Cualquier duda, me consulten en el aula virtual, que yo les voy a estar contestando. Bueno, nos vemos la próxima semana. See you next Wednesday. Bye, bye.